El escultor y arquitecto italiano Antonio Berlino aseguraba que todo lo que se hacía con las manos tenía su origen en el dibujo. Con esta premisa, la Galería Juan Martín en la Ciudad de México exhibe una muestra del trabajo que 12 artistas, inspirados en esta técnica, realizaron a lápiz, acuarela, acrílico y crayón. La exposición reúne piezas como Volcán Primitivo de Vicente Rojo, Nudo Cuadrangular de Sebastián, Espejito, Espejito, ¿Quién es el viejito? de Francisco Toledo, Paisaje Berlinés de Roger von Gunten, Animal de Mario Martín del Campo, Códigos de Francisco Castro Leñero y Crecimiento Tres Tiempos de Marcela Toledo. Dibujos que dialogan con las obras de Jorge Robelo, Irma Palacios y Miguel Ángel Alamilla. De acuerdo con Malu Plock, directora de la Galería Juan Martín, dibujos es una muestra en la que el visitante podrá observar el trazo desinhibido, libre y honesto del artista. Noticias 22, Karen Rivera.